Amigos, me encuentro en el Teatro Popular, ¿cómo se siente con este homenaje? Y yo quisiera pedir que no solo sea a mí, sino a todos los artistas que se han entregado, como usted dice, con alma, pasión. Fernando, coméntenos por favor cuál es la diferencia que estábamos conversando tras cámaras, en lo que es solo el arte por el arte o el hacer teatro sin un sentido, pero realmente usted desde sus inicios me decía que siempre buscó un mensaje, tenía una posición ideológica y desde lo que fueron los dramatizados y zainetes, ¿cómo fueron los orígenes suyos? Bueno, yo me nací en un cuarto con un señor César Villastiz, cogía, yo creo que es en el 63, 64, ¿no? Yo soy nacido en el 50 y yo nací y estaba invitado a usted a mi cumpleaños. Yo nací cuando nació Charlie Chape. Un poquito, entonces pronto marcado ya por ese sí. Solo la fecha, no el año. Uno se presenta en los barrios, ¿no? De niño no se piensa que va a surgir el más allá, ¿no? Entonces empecé a actuar en los barrios y eso me gustó. Cuando entré por él, gracias a César Santa Cruz que me ayudó a hablar con Antonio Doños, el primer maestro que yo no puedo desconocer fue Antonio Doños. Antonio Doños me enseñó todo lo que ahora soy. Después entré a estudiar introducción teatral y me dedicaron al teatro popular o a leer a Usoval, a Cerco de Rabos, ¿no? El teatro popular en las plazas, después en las calles, después en las provincias, después a los países, ¿sí? Y entonces el teatro popular saliendo ya de la frontera de nuestro país es muy aplaudido porque tiene una posición hidráulica y deja pensar, como dice Bregno, al público a que déjale pensando hasta que se vaya a la casa y qué quiso decir. O sea, la injusticia, la injusticia, los choques de poderes, el obrero, el patrón y los ciudadanos y la represión militar. Todo eso se topa en el teatro popular. Justamente hablando de la represión, usted a lo largo de estos años ha tenido también que vivir experiencias fuertes, como en el gobierno de Osvaldo Hurtado, cuando le rompieron el cráneo, también a partir de una obra. ¿Cuál fue esa obra y cómo, en qué contexto se dio? Bueno, yo creo que ya estábamos chequeados desde Guasipungo, todo Antonio Doña, la esposa, todos los de Carmen Serena, ya estábamos en la mira. Cuando yo ya formé la matraca, montamos de instrucción psicológica, como es un mensaje brutal, como es de los militares contra los estudiantes. Y los estudiantes protestaban por una justa razón, que no hay ahora. Ahora nadie dice nada, por medio de, por mierda de la represión. Bueno, yo tengo dos operaciones del cráneo, me dejaron sin habla, mi cuerpo derecho paralizado, paralizado, pero si no hubiera seguido el teatro, yo creo que hubiera sido un vegetal, porque yo apliqué todo lo que, las materias, por ejemplo, dicción, vocalización, voz, dispersión corporal, natación para una rehabilitación. Y entonces, ahora, estamos hablando, yo nací, volví a nacer. Bueno, me comentaba también que este centro cultural matraca lleva alrededor de tres años, pero como tal, como grupo, ya tiene como 40. A lo largo de esas cuatro décadas, han pasado personajes como el Mosquito Mosquera, otros personajes también que han sido importantes dentro de la cultura popular. Bueno, Carlos Colonares, por ejemplo, el que trabajaba en el Canal 8, ¿en qué familia? Otro, el niño, que ya es de niños, joven, el Marco Bustos, el que trabajó en ratas, rateras y ratones. Entonces, ahora, como es, Marco Tayupanta, Luis Tapayes también, que son egresados, graduados en la escuela de teatro. Entonces, yo, les gusta el grupo, por la dinámica que utilizamos, no académicamente, sino se puede recrearle un texto, recrearle una obra y hacerlo como queramos. Y a veces improvisamos en el escenario, con un respeto al público. ¿Qué es lo que se necesita para usted, lo primordial que necesita alguien para ser un actor de teatro? Bueno, pero hay diferentes actores, actores académicos, actores de oficina, y nosotros nos convertimos en obreros del arte popular. ¿Por qué? Porque yo no tengo carro, y si tuviera mucha plata, nunca me compraría un carro. ¿Por qué? Porque no vive. O sea, el hecho, cuando sube el carro, ¿no? Hay muchas historias, el toro, muchas historias. Entonces, se viene uno a hacer un investigador popular. En general, creo que el arte, para cualquier artista, es vital el vivir, el experimentar. Ahora, quisiera que nos cuente un poquito ya, en la actualidad, como Centro Cultural Matraca, primero, ¿de dónde viene el nombre? Nos comentaba de la matraca misma, pero quisiera que los quiteños y los ecuatorianos en general sepan el sentido de esto. Y también, ¿qué nomás abarca ahora? Porque son diversas manifestaciones artísticas y no solo teatro. La matraca se inició como grupo de teatro y música popular, la matraca. La matraca es esta, ¿sí? Yo, cuando estudié institución teatral, tenía que formar un grupo de teatro barrial y montar una obra. Esa era mi grado y la tesis escrita. Y entonces, escogimos variados proclóricos, unos nombres. A mí no me gustaba, pero como que yo dejé de ser católico, porque yo me crié con una abuela guruchupa. Y entonces, iba a los pueblos, y en los pueblos, en Semana Santa, se ponen las campanas. Y a la iglesia le llaman con esto. Hace mucho gusto. Sí, entonces, mucha abuela. Entonces, yo dije, no, yo quiero un nombre que suene, que suene y llama la atención por su sonido. Y así le decimos, ¿no? Nosotros, cuando nos presentamos en el ejido, tocamos la matraca, y entonces decía, oh, ya viene la matraca. Entonces, el ruedo que se arma. Y después, en las plazas, ¿no? Frente al Banco Central, en San Blas, la Plaza Grande, la Plaza Chica, Santo Domingo, San Francisco, la Bendigosa del Mayo. Después, se fue, se ganó la voz, se ganó, y ya nos contrataban a los barrios, ¿sí? Y venían estudiantes de la central, que eran de provincias, y ellos nos ayudaban a difundir. Y recorrimos en todo Ecuador, incluido Galápagos, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿este espacio es autogestionado? ¿Cómo lo llevan adelante? Y también, ¿qué nomás ofrece ahora Centro Cultural Matraca? A mí me gustaría, después de esta entrevista, que le hicieran al doctor Guillermo Aburja. Porque él nos vio la matraca y dijo, yo tengo un espacio, ¿no? Él vio en el Quito, ¿en qué? ¿Cómo ensayamos? ¿En solazos o lloviendo? Entonces, él dijo, no, la matraca, yo sé qué es la matraca, no puede estar rebotado ahí. Y ustedes vamos, y nos entregó el comercio de la parte que vamos a conocer para dictar talleres de lanzas, de pintura, de títeres, de máscaras, ¿no? El comercio de poesía, ¿no? Y también nos entregó este espacio para que hagamos funcional y organizamos eventos culturales. Entonces, viene, chévere, ¿no? Viene a ser, no solo la Casa Cultura, ¿no? Sino ese espacio. Y estamos invitando a todos los compañeros artistas que vengan, que vengan, aquí hay un espacio, ¿no? Alimentemos eso. Porque ya la revista dirá que ese espacio, toda esa planta es para cultural. Muchísimas gracias. Amigos, ya saben, Luis Fernando Martínez estará el próximo 10 de enero en Domingos de Casa Abierta, en Solanda, recibiendo una condecoración homenaje a sus 50 años de trayectoria. Y qué mejor homenaje que de nosotros, de nuestra parte, que asistir al teatro popular. Con cabra de Nelson Valencia, reportó Carla Vadillo Coronado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!